Hola que tal mi gente, muy buenas tardes, su amigo, su reportero Mario Guevara, les saluda, feliz lunes, espero que tengan una semana bendecida, como siempre verdad, dándoles a ustedes noticia, información de muchísimo interés para nuestra comunidad, quiero contarles de que, como ustedes saben, ya los bares, los night club ya fueron abiertos, básicamente todo el estado de Georgia determinó que era tiempo de que los night club, las discotecas, todo lo relacionado con diversión nocturna fuera reabierto y eso obviamente ya comenzó a generar muchísimos problemas, decidí conectarme con ustedes para dejarles saber que les he seguido la pista, he estado monitoreando los últimos días, cómo están las cosas de parte de las autoridades y he podido ver, fíjense que en la última semana ha sido muy intensa para la autoridad de Georgia, tan solo en este tema de las protestas, más de 500 personas fueron arrestadas en estas protestas violentas, pero aparte de eso, muchísima otra gente ha estado cayendo presa los últimos días, tan solo este fin de semana, aquí en lo que respecta al área metropolitana de Atlanta, cayeron casi 60 personas borrachas, según la policía estos sujetos venían saliendo a los night clubs, bueno ya lo abrieron los night clubs, ya comenzaron los problemas para nuestra comunidad, obviamente a uno lo hace pensar, qué estaba ocurriendo en nuestra comunidad, abren las tiendas porque entramos en un proceso de cuarentena en que se suponía verdad que todo el mundo había estado encerrado en su casa, pero en realidad no fue así, la gente salía, ustedes recuerdan que descubrimos una iglesia operando clandestinamente ahí en plena cuarentena y no era la única, había muchas más, en las protestas que yo estuve cubriendo no había personas unas cuantas con mascarilla, unas cuantas bien protegidas, las demás como que nada, entonces yo realmente en lo personal les digo yo esta semana me iré a hacer mi prueba de COVID-19, por tercera vez ya me hice dos y en las dos salí negativo, voy a ir a hacerme la tercera prueba porque he estado expuesto más que nunca en estas protestas, solamente una persona irresponsable podría creer que no, pero a pesar que yo trataba de no acercarme mucho, pero es imposible entre tanta gente rodeada, el sudor es imposible, o sea he estado expuesto, pero me llama la atención, estamos en crisis en medio de una pandemia y tenemos tiempo de ir a vaciar las tiendas, he entrado a algunos supermercados, están vacíos, he entrado a tiendas a querer buscar algo de ropa, están vacíos también, ya no hay ni ofertas, entonces ahora vienen, abren los bares, abren las iglesias y la pregunta del millón es la siguiente, tan desesperados estamos por irnos a bailar y a meternos a disque a disfrutar, que mira vamos a los nightclubs, salen de ahí a caer borrachos presos, o sea les acabo de hacer una historia con casos reales, expuse más o menos como unos 15 hispanos, 15 hispanos que fueron arrestados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, estamos y la noche del domingo, estamos hablando de dos noches y 15 familias, 15 hispanos que posiblemente van a ser deportados por el tema de manejar ebrios, hubo en Lawrenceville un caso donde golpearon, hubo un accidente de tránsito, hubo un cross también, otro accidente de tránsito y se dieron a la fuga, la policía los identificó por medio de la cámara, fueron a capturarlos, hispanos borrachos, es sorprendente, se les entrevistó y se determinó que venían de los bares, increíble, reabren los bares, comienzan los problemas para nuestra comunidad, y alguno dirá verdad que estoy hablando de este tema porque soy moralista, que soy religioso, que no, nada que ver, realmente hay que valorar, fíjense que yo le hice esa pregunta al comisionado de salud, al comisionado de seguro, John King, yo le hice esa pregunta, le dije comisionado, ¿por qué razón los bares que no son indispensables, no son negocios que de verdad se necesitan, no lo son? Digamos que los restaurantes, suponiendo que los restaurantes le dan comida, de eso viven familia, los que trabajan ahí, y de eso pues todos, yo he ido dos veces al restaurante en los últimos días, hoy estuve comiendo con unos amigos, entonces digamos que los restaurantes sí son necesarios, pero un nightclub, ¿qué necesario tendrá? O sea, las iglesias, pues el presidente dio la orden que se reabriera porque es necesario que estén orando por los demás, pero realmente ni las iglesias son indispensables, las iglesias estaban haciendo sus servicios en vivo, pero no, la gente realmente quieren ir, quieren hacer su vida como normalmente, como que no está pasando nada, vamos a darnos cuenta que es lo que viene después, la pandemia, aunque ya no se hable de eso, aunque solo se hable de George Floyd, aunque solo se hable de otras noticias, la pandemia del coronavirus sigue ahí, es una realidad, en Georgia ya murieron más de dos mil personas, en otros países sigue latente, pero lastimosamente nosotros nos estamos desviando, y les digo, acaban de arrestar más o menos 60 personas en Metro Atlanta en el fin de semana, muchos de ellos hispanos, no voy a decir que solo los hispanos, pero muchos de ellos hispanos, yo le pongo 15 nombres de hispanos, la pregunta es la siguiente, ¿qué creen ustedes? ¿será necesario que salgamos desesperados a llenar los bares? Y después de ahí todavía no nos basta con estar expuestos entre tanta gente aglomerada, sino que salimos y manejamos tomados, o sea, qué irresponsabilidad. Hoy hay 15 familias, fíjense bien, manejar borracho, es una, implica gastos por lo menos de 10 mil dólares a un infractor, ¿por qué? Porque en abogados, en fianzas, multas, 10 mil dólares, aparte de eso hay que cargar con la suspensión de la licencia, pero qué pasa con esa gente que no somos nacidos aquí, no somos ciudadanos, esto nos puede arruinar hasta nuestra estadía en este país, porque para un inmigrante es peor, mira, aparte los 10 mil dólares del estado, tiene que pagar 10 mil o 12 mil de fianzas para inmigración, para salir, aparte de eso hay que gastar abogados de inmigración para que pelee el caso, estamos hablando de 25 mil dólares, 30 mil dólares fácilmente un DUI, vale la pena, vale la pena por salir el gusto desesperado a manejar borracho, o sea, es increíble, ¿no? Tomemos Uber, si quieren ir al nightclub, es libre de hacerlo, puede ir. Les decía de que hablé con el comisionado de seguro John King, y yo le dije, comisionado, ¿por qué el gobernador, por qué ustedes decidieron abrir los bares y reabrir otros negocios que no son indispensables? Y me dijo Mario, me dijo, el hecho que nosotros hayamos abierto es porque la vida sigue, la pandemia con o sin pandemia vamos a seguir viviendo, vamos a tener que reabrir todo, poco a poco todo tiene que reabrir y volver a la normalidad, me dice, pero no porque hemos abierto algo, tú te vas a ir a meter, o sí, no te estamos obligando que vas a meterte, me dio una respuesta muy sabia, y es verdad, es como que veamos el barranco, se usa mucho en el Salvador, como que veamos el barranco y vayamos a tirarnos, solo porque está el barranco disponible para tirarnos, ¿verdad? Básicamente esa fue la moraleja que me dio el comisionado, y buen punto, el hecho que hayan reabierto los bares no quiere decir que tenemos la obligación de irnos a meter, ¿verdad? Lastimosamente algunos dicen que el alcoholismo es una enfermedad y que están enfermo, etcétera, no, es el alcoholismo realmente más que eso, es cuestión de responsabilidad, pensemos en nuestros seres que digo, pensemos en nuestra familia, fíjense, hay muchas personas en que el arresto y la deportación por un DUI es poquito en comparación de si causan un accidente y matan a alguien, si se mueren ellos, es su vida, al final de cuentas fue su decisión, fue su responsabilidad, ellos que hicieron eso, su cuenta van a entregar, pero el problema es que se llevan personas inocentes, cuando nos llevamos personas inocentes de verdad, que duro, ¿no? Porque cargaron la conciencia con algo de eso, pero aparte de eso, nos vamos presos, o sea, de por vida, conocí un señor que mató dos personas en un accidente de tránsito y le iba borracho, le dieron 20 años por cada uno, son 40 años de cárcel, ya ahorita de estar cumpliendo, ya de estar como por el octavo año, le faltan todavía 22 añitos o 32 añitos de cárcel, imagínense, vale la pena echarse cuatro décadas en prisión por una irresponsabilidad y la familia, ¿qué? Cuando salgan, los hijos, ya están, van a encontrar hasta nietos, si es que no se muere dentro de la cárcel, mi gente, por favor, seamos responsables, si están desesperados, están por ir a un nightclub, no, hombre, cómprense un buen equipo de sonido y pónganselo ahí en su casa y tomen en su casa si quieren, ¿verdad? Yo no tomo, pero cada quien libre hace lo que quiera. A lo mejor les toca a la policía y le dice, mira, están haciendo demasiado escándalo, viene un vecino, les puso el dedo o llamó a las autoridades, bájale y ya, no te van a arrestar por eso. Y en última instancia te pueden dar un tiquecito, pero es mejor eso, a ir a manejar ebrio saliendo de un nightclub, o si quieres ir a un nightclub, ve, pero lleva una persona que no tome y que esa persona maneje su carro, o lleva un, o llama un taxi, deja tu carro parqueado ahí y llama un taxi y al siguiente día vuelves a traer el carro, o sea, responsabilidad, sentido común. Mira, a los dueños de esos nightclub no les importan los clientes, de verdad, les importa el dinero, dinero, solo eso les importa. Y seguramente alguno de ellos va a estar viendo, no, les estoy diciendo la verdad, no les importa el dinero, solo les importa, no les importa a las personas, les importa el dinero. A los dueños de esos nightclub no les importa que tú caigas preso, claro, si todos caen presos te van a quedar tarde o temprano sin clientes, debería de importarles, pero lastimosamente no piensan así, porque saben de que van unos, otros vienen, se va uno, otro viene, así, así funciona el comercio. Pero, mi gente, quería dejarles saber lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Más o menos 58 hispanos, para ser exacto, fueron arrestados este fin de semana. En total, si sumamos los arrestos entre la pandemia, entre las protestas y este tema, más o menos estamos hablando de quizás unos 600, 700 personas, 700 personas arrestadas. O sea, vale la pena. Y de estas personas les digo, ¿qué tal el coronavirus? Se nos olvidó que hay coronavirus. Ahora todo el mundo preocupado por los precios de la carne, ya no nos preocupamos por el papel higiénico. Hoy todos están preocupados por los precios de la carne, todos estamos preocupados. A mí me gusta la carne, ahora estamos sufriendo. Entonces, se nos olvidó el coronavirus, ya no hay coronavirus. Le digo, yo como persona responsable, estoy tratando de guardar la distancia de los demás. ¿Por qué? Porque la semana pasada estuve demasiado expuesto, estuve demasiado cerca de tanta gente. Mis colegas que andaban conmigo, les dije, tienen que hacerse la prueba pronto, porque mira cómo estamos, rodeados de tanta gente. ¿Quién conoce al otro? ¿Quién sabe lo que ha andado haciendo el otro? Entonces, mi gente, por favorcito, seamos responsables. Si nosotros creemos, creemos que nos podemos exponer, guardemos la distancia a los demás, especialmente de los ancianos, de los enfermos. Pero lo mejor de todo, no nos metamos a lugares concurridos. Un nightclub es mala idea, muy mala idea. Mira, yo fui a la iglesia el domingo y en la iglesia habíamos pocos, habíamos unas 20, 25 personas de lejos, de lejos. Yo no me le acerqué a saludar a nadie porque yo digo, lo mucho que va a pasar es que contagia a mi familia. No quiero contagiar a nadie más en caso de que tuviera eso, ¿verdad? Si no lo tengo, gracias a Dios, porque realmente Dios me guardó, ¿no? Pero yo me voy a hacer la prueba, hay que ser responsable. Pero viene la gente, se va a meter a estos nightclub, maneja borracha, hacemos una serie de cosas. O sea, pareciera que nosotros no nos interesa nuestra misma salud, ni nuestra misma vida, nada. Pero bueno, son más o menos 15 hispanos que este fin de semana, entre la noche del sábado y el domingo, fueron arrestados en Gwinnett, tan solo en Gwinnett. Falta Hall, Cove County, Hall County, falta el condado de Decalde, donde hay muchísimo latino también. ¿Vale la pena? Claro que no, mi gente. Dice por ahí, hola sapito, ¿dónde has apiado el día de hoy? Rivera Flow, fíjate que hoy no he apiado, bueno, estoy trabajando desde casa. ¿Qué más? Dicen, así es, saluditos Mario, quédense en sus casas. Es cierto, los dueños de los nightclub no les importa la vida de las personas. Esos bares son una tentación después de tanto. No, y aparte de eso, te sacan la plata. O sea, te venden todo carísimo. Te emborrachan y te sacan más dinero, por favor. Todos sabemos la realidad. Y sin decir que se te topás con una de esas muchachitas que son más pilas que mandabas hacer, ¿no? Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Gasta el dinero como te dé la gana. Simplemente no hagas tonteras porque tu vida la arruina si arruina la de los demás. Especialmente la de tu familia, que nada debería. Tus hijos, nuestros seres queridos no deberían de sufrir, ¿verdad? Gracias, mi gente. Dios la bendiga. Compartan este video, compartan este Facebook Live y compartan el link que acabo de poner. Hasta pronto y...